Hola amigos de SaludTV, soy Lianik Porlaska y el día de hoy haremos un increíble estiramiento de hombros, pero acostados boca abajo. Acuéstate boca abajo y extiende tus brazos a los lados del cuerpo a la altura de los hombros. Gira la cabeza hacia la derecha al mismo tiempo que doblas la rodilla derecha y mueves la pierna hacia la izquierda. Apoya el pie a la par de tu pierna derecha y procura apuntar directamente hacia arriba con la rodilla y abrir la cadera un poco más. Mantén la postura algunas respiraciones antes de regresar a la posición original. Asegúrate de que las manos están a la misma altura que los hombros y repite la secuencia del otro lado. Este estiramiento expande la caja torácica, mejora el rango de movimiento de los hombros y la postura corporal. Da alivio a la espalda alta y flexibilidad de la columna vertebral. La única limitación sería para aquellas personas que tienen hernia abdominal o mujeres embarazadas que por lógica no pueden acostarse boca abajo. Para que puedas realizar correctamente esta postura, te invito a que asistas a mis clases y que veas nuestro canal de YouTube, ya que es importante que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te ayude a realizarla según tus propias capacidades y necesidades. Continúa en nuestro programa Salud TV. Soy Lianik Porlaska y esto es Pisan Yoga. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!